Hola, somos Garritas Coquetas y te queríamos invitar este domingo 10 de noviembre al taller de primeros auxilios y cuidados básicos para tu mascota a las 9 de la mañana. Tiene un costo de 6 dólares, ¿cuál cambios? Al cambio del día puede ser, debes ir preparado con ropa cómoda, debes llevar tu merienda, hidratación y alimentación, ya que es un taller bastante completo y será desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 4 de la tarde. ¿Dónde? Ok, guardarte en la Plaza Bolívar de Chacao, enfrente en el módulo policial. Importante llevar un cuaderno, un lápiz, no lleves tu mascota porque es totalmente teórico. Otra cosa, bueno, vamos a aprender muchísimo sobre la mascota, cómo bañarla, paseo, alimentación, vamos a hablar de un nuevo método de alimentación para la mascota. Vacuna, de qué tratan las vacunas. También vamos a hablar de los primeros auxilios que hacen en caso de envenenamiento, de atropellamiento. ¿De ahogamiento? Sí, ajá, también, de ahogo, bien sea por agua porque el perro cae en una piscina, por instrumentos, que ellos, cosas que ellos se coman por ahí que hayan atorado, cosas como esas. Estarán muy completos, no vayas a faltar. Es importante para el cuidado tanto de tus gatos como de tus perros porque hablaremos de esos dos. Y quizás que tengamos un poquito más de otros animales. ¿Dónde adquirir las entradas? ¿Cómo adquirir las entradas? Ok, no, simplemente el mismo día, el mismo día del taller, que sería el domingo 10, puedes llegar y a ese mismo día pagas la entrada, como dijimos, puede ser en dólares o puede ser en bolívares al cambio. Otra cosa, ah, importante, vamos a hacer un concurso, está pendiente en nuestras redes, arroba garritas coquetas, que vamos a publicar un concurso donde estaremos dando una entrada gratis al taller. ¿Algún tip que nos quiera regalar garritas coquetas para nuestros peludos? Bueno, hay una cosa que siempre me he fijado cuando la gente pasea a sus perritos, recuerda que sus patitas también sienten. Entonces, por favor, pasealos en la sombra, hace mucho sol, levántalo, está pendiente de la hidratación, siempre sal con hidratación para tu perrito, ¿no? Recuerda que a ellos también les da sed. Otra cosa, bueno, báñalo cada 21 días y sécalo muy bien, por favor, porque si deja su piel mojada, puede sufrir de algún tipo de alergia, hongo, todo eso.